El Valle del Genal En su casco urbano destacan el blanco impoluto de sus casas y las intrincadas y laberínticas calles, legado del pasado andalusí del municipio. Los hospitalarios vecinos de Alpandeire, sabedores de la belleza de su pueblo, han sabido realzarla aún más, inundando todos los rincones de plantas y flores. La villa cuenta con numerosas fuentes y pozos de los que emana un agua cristalina. Ejemplos de ello son el frontal, el de la iglesia o el pilar del perra. El Beato Fray Leopoldo es, sin duda, la figura más insigne de Alpandeire, donde nació en 1864 y vivió hasta los 35 años. Lugares de visita obligada son, por tanto, la Casa Natal del Religioso y la Sala de Exposiciones, el Pósito. Además, actualmente se encuentra en construcción una ermita en honor a Fray Leopoldo. El monumento más emblemático del municipio es la Iglesia de San Antonio de Padua, construida entre finales del siglo XVII y principios del XVIII y conocida popularmente como la Catedral de la Serranía, debido a sus enormes dimensiones. En el Panteón del Majestuoso Templo se pueden contemplar dos momias en perfecto estado de conservación. El término municipal de Alpandeire guarda vestigios de asentamientos humanos de un pasado ancestral. Muestra de ello son los dólmenes de encinas borrachas, montero y la sepultura del gigante. Además, cerca de la localidad se mantiene el Muro de los Franceses, barrera con la que los panditos intentaron frenar el avance de las tropas napoleónicas. Alpandeire dispone de diversos senderos que discurren por un espectacular entorno natural. Especial mención requieren las magníficas instalaciones de la piscina municipal, que tienen la particularidad de ser de agua salada. Otra desconocida maravilla de la localidad es el Pozancón, un pozo natural de gran profundidad y diámetro del que, en época de lluvias, brota una ingente cantidad de agua que se suma a las de otras urgencias cercanas. Alpandeire, joya de la serranía de Ronda.